Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un saludo, encantado. Ministro, ¿cómo le va? Pase adelante, bienvenido, por favor. Buenas tardes, presidente. Bien. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, bien. Gracias. Un saludo. Buenas tardes, a verte. Felicidades. Gracias por tenernos aquí. Felicidades por el torneo. Buenas, Bob. Buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiente, por favor. La ministra con su equipo ha hecho un trabajo muy bueno. Sí, lo sabe. Realmente hoy me preguntó un periodista, me dice, ¿y qué te parece? Le digo, del primer mundo. Todo realmente es... Hay esa frase que dice, uno no tiene una segunda oportunidad de dar una primera impresión, ¿no? Claro. Le han dado una primera impresión muy buena. Así que eso realmente es una alegría, una tranquilidad para nosotros, una satisfacción. Y, por supuesto, todo se puede planear en la Tierra, pero el mar tiene que colaborar y el mar es más difícil de planearlo, ¿no? No se puede ir a pagar a ningún lugar para que haya olas, pero las olas han sido excelentes. Hemos tenido una semana de olas muy buenas. ¿Dios nos quiere? Creo que sí, creo que Dios los quiere y que Dios debe ser surfista. Una vez me preguntaron, si el cielo es el mejor lugar, debe haber mar. Y si hay mar, hay olas. Y si hay olas, ¿qué va a ser Dios? Surfista. Así que es una... No, pero seriamente es una experiencia muy buena. Hoy en el discurso de cierre dije que ha sido la mejor competencia World Surfing Games de los 57 años de la ISA. ¿En serio? ¿Sí? ¿57 años? 57 años. Fue fundada en el 64 en Australia, en Sydney. ¿Y por qué es la mejor de los 57 años? Porque la combinación de organización, de logística en la playa, la cancha, llamémosle, el estadio que tienen ahí, con unas olas en una punta, otras olas en otra punta, olas diferentes, pero cercanas, de fácil acceso. Y la calidad de las olas. La calidad de las olas está como un escalón más alto que la mayoría de los destinos. Entonces, usted sabe muy bien su país, en vez de estar en esta dirección, está ubicado así la costa. Sí, es en el corte de... Ustedes están en este oeste de esa costa. Correcto. Y eso significa que las olas que vienen, las olas que están aquí, que llegan aquí, son las que se originan en el Pacífico Sur, al norte de la Antártida, digamos, con los vientos de la Antártida. Tardan 5 o 6 días en llegar acá. Y esas olas se encuentran con la costa de frente. O sea que es las mejores condiciones, ¿no? Para que sean más fuertes las olas. A veces cuando la costa es más inclinada, se va gastando la ola. Va perdiendo potencia y energía. Sí. Y eso que tienen es un... Hablé el otro día por televisión y les decía que era un diamante que tenía, ¿no? Y cuando hay un buen diamante, lo único que haces es cuidarlo e ilustrarlo. Porque ya está. Claro. Y eso es lo que... la maravilla, la fortuna que tienen. Y para un país como El Salvador, encontrar un turismo que utilice ese recurso natural que ustedes tienen. Que son las olas, ¿no? Que no hay que hacer nada, están las olas, ¿eh? Claro. Hay que apoyar la infraestructura, hay que cuidar que el mar no esté sucio, con tratamiento de las aguas. Todas esas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Claro. Y rápidamente se propaga esa información. De hecho, el día siguiente de la ceremonia, estaba mirando la transmisión del webcast y recibió un mensaje del presidente Luis Lacalle, de Uruguay. Sí, el surfer. Que es surfer y que le gusta venir acá. Y me dice, qué bueno, estás en El Salvador. El Salvador, qué ganas de ir. Así que El Salvador tiene unos fans bastante importantes. Y ahora tiene más, ¿no? Así que, bueno, estamos charlando con la ministra para encontrar fechas para volver. Queremos seguir en este trabajo en conjunto. Pues queremos que vuelvan ya. Bueno, el año que viene. Claro, no, 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 claro. Y así que ahorita vamos a las Olimpiadas. Claro. Pero no, no, o sea, cuando digo ya me refiero a que cuando salgan puertas abiertas para cuando quieran. Sí, tenemos interés en que este trabajo en conjunto de equipo se continúe en el tiempo. Es bueno y cuando uno encuentra compañeros de equipo eficientes, confiables, ¿no? Y nosotros somos una federación pequeña, pero espero que ustedes también se han visto que trabajamos seriamente y profesionalmente, ¿no? Nosotros somos un país pequeño. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. El más pequeño del continente. Lo sé, lo sé. Pero, no, nosotros cuando ya hablamos la vez pasada y lo dijimos también en la inauguración de los Juegos, nosotros hemos decidido que el sur sea un pilar en el desarrollo del país. Como tú dijiste, ya las olas, pues nos las dio Dios, nos las tenemos que construir. Y si las quisiéramos construir, pues, no creo que se pueda y si se pudiera costaría trillones de dólares. Porque hay países que hacen nieve en el desierto, pero esos son otros presupuestos. Pero Dios nos regaló esas olas y esas playas. Y como tú dijiste, son playas distintas para diferentes tipos de surf. Hay para longboard, para surf, incluso para el surf hay diferentes tipos. Y, bueno, en este caso usaron dos playas, pero hay más. Y hay surfers que incluso prefieren otras. No, y además hay gente que, como pasa con la nieve, el ejemplo que usted hizo, hay gente que viaja para aprender a surfear. Pero no es que son expertos. Entonces también hay que tener playas que sean más tranquilas. Y las hay. Claro. Y entonces tenemos todo eso en una área relativamente corta. Y para, bueno, hay infraestructura, pero se puede invertir en más. Sobre todo en infraestructura. La gente cuando piensa en infraestructura piensa en edificios, pero no es eso. Es saneamiento, energía eléctrica. Mucho es lo que no se ve. Claro, internet de alta velocidad. Cosas que no se ven, pero que los turistas son los primeros que van a necesitar. No es la típica obra pública de carreteras y puentes, sino la otra. Claro, claro. Aunque se necesitan también, pero es la otra. La que no se ve. Y que muchas veces... Es la más importante. Claro, es la que le da más confort a la gente. Claro, y la seguridad. Claro. Pero nos agrada que haya sido un éxito y que lo consideren el mejor de los 57 años. Sí, y además el tema de la seguridad que usted lo menciona, no ha habido un solo problema. Seguridad. Claro. Que a veces uno viaja por el mundo y te sacan una mochila, te roban un teléfono, no ha habido nada. Nada, ni un incidente. Sí, bueno, en El Salvador todavía bateamos con la inseguridad, pero se ha logrado mucho. Y sobre todo que no es una inseguridad dirigida a turistas. Exacto. Es más que todo los empleitos entre pandillas y ese tipo de cosas por territorios que difícilmente van a afectar a turistas. De hecho, ni siquiera antes, cuando el país era más inseguro, afectaba a turistas. Ya no se diga ahora que, aunque seguimos inseguros, pues ha bajado mayoritariamente. Sí, ha bajado notablemente la inseguridad, pero aún así, con menos razón afectaría a turistas. Pero es importante para la imagen del país. Y lo otro es que, nosotros hemos dicho que es un pilar fundamental. Sabemos que el turismo trae empleos, trae divisas, trae crecimiento económico, y sobre todo es un crecimiento económico que viene de abajo para arriba, porque el turista normalmente pues gasta en locales, incluso si fuesen internacionales, emplean gente local. Y muchos son de gente local. Exacto. Y en microempresas, en pequeñas empresas, medianas empresas, son pocas las grandes empresas que van a estar a este nivel de la formación turística de El Salvador. Y entonces, pues es un crecimiento económico que no viene en capas altas, como pudiera ser invertir en banca, que está bien, estamos de acuerdo con que vengan bancos, pero es un diferente tipo de crecimiento económico que va de arriba para abajo. En este caso va de abajo para arriba. O sea que la gente lo siente en el día uno. Sí, sí, el círculo virtuoso ya empieza a trabajar. La gente lo siente ya. Exacto. No es como otras inversiones que la gente las sentirá, pero tardará más tiempo en permear. En este caso no, van de abajo para arriba. Y ese es el tipo de crecimiento que nos gusta. Y el surfe además trae otras cosas positivas, levanta la imagen del país, como tú dijiste al principio, son 500 embajadores, todos, muchos de ellos son famosos en su deporte, muchos de ellos tienen cuentas de Instagram, tienen redes sociales, postean fotografías del país. Y mucha gente conoce a El Salvador a través de ellos, no a través de otro lado. Yo creo que a nosotros nos ha gustado muchísimo. Y así como ustedes dicen, han encontrado un socio confiable para ustedes, nosotros también hemos encontrado uno. Gracias. En ustedes. Y queremos seguir trabajando en pro del surfe. Y pues hay algo importante y es de que la gente, así como ustedes aman al surfe, porque yo sé que tú vas, tenés toda la vida promoviendo el surfe. Entonces no es una cosa, no es un mero trabajo, sino que es, o un mero cargo, sino que es una, una, una vocación, es una pasión. Sí, sí, totalmente. Y pues hay mucha gente en el país que la tiene también y que está luchando para que El Salvador sea eso. Y que crezca sin perder el, La esencia. La esencia del surfe. Así que, no, nosotros pues estamos más que contentos. Y, y bueno, vimos una excelente organización de los Juegos, 51 de las elecciones. 51 países, sí. 51 países, delegaciones muy buenas, campeones mundiales. Sí. Bueno, es la primera vez en la historia del surfe que se clasifica para los Juegos Olímpicos. Y la gente vino a pelear sus tickets. No, no, fue muy, fue muy bueno porque además en una competencia de ser que se hace en buenas olas, es mucho mejor espectáculo, ¿no? O sea, para los que vemos. Claro. Alrededor del mundo. Yo estaba hoy, por ejemplo, después de la ceremonia de clausura, que la ISA presentó por primera vez su canción oficial. No teníamos un himno, no teníamos una canción. Y, y bueno, el himno de la ISA no va a ser un himno aburrido. Bueno, es una canción compuesta por Flavio Cianciarulo, que es el bajista de los fabulosos Cadillacs, que es un amigo personal y surfista en Argentina. Ok. Que le acaba de componer y es una canción que habla de la frase nuestra de un mejor mundo a través del surf. Claro. Y agradece al planeta, a los océanos y a las olas que nos dan la felicidad, ¿no? Y de alguna manera es un canto a la naturaleza, ¿no? Que es un poco donde vivimos nosotros los surfistas. Estamos en la ciudad, pero damos un paso, estamos en la playa, otro paso, estamos en la naturaleza. Literalmente, metafórica, pero literalmente sumergidos, ¿no? Así que fue algo muy especial. Quedó un histórico. Terminaron todas las delegaciones cantando, bailando. Les dije, esto no es una canción para sentarse a escuchar, es para pararse, palmas y a bailar, ¿no? Y esto es un poco el espíritu de surf y creo que en los países latinos es como que está más fuerte. Es como que hay un surf en todos lados, una cultura mundial. Pero la interpretación que hacemos los latinos del surf es muy linda, es muy linda, con la naturaleza, es muy fuerte. Y de hecho, ayer tuvimos, llegamos a la final del clasificatorio y quedaron nueve latinoamericanos. Además de los brasileros, que ya estaban cuatro. O sea que fue un momento de mucha euforia, de muchas lágrimas, de mucha alegría. Y bueno, no tuvimos la fortuna de haber tenido a Brian. Por poco, ¿eh? Por muy poquito. Yo vi cuando clasificó el primer día, clasificó el segundo día, clasificó el tercer día, clasificó el cuarto día, clasificó el quinto día. Lo que pasa es que a veces el surf es un poco como el golf. Vas a esa cancha, juega buenísimo, al día siguiente vas y eres un... Él creo que la conoce la cancha muy bien. A veces las olas te encuentran, a veces las olas no te encuentran, ¿no? Claro. Hace 50 años que hago surf y nunca surfe a la misma ola en ningún lugar. Porque las olas son todas diferentes. Y hablé con él porque lo había... Me imaginé que estaba triste en un momento difícil, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo, no, eres joven, lo que has hecho es increíble. Has levantado el ánimo de tu país, has ilusionado a jóvenes, eres un medalla de bronce panamericano. Y dentro de dos años hay panamericanos, bueno, dentro de un año hay centroamericanos y centroamericanos del Caribe. Después hay panamericanos. Y son aquí ambos. Por eso. Y después hay olímpicos, le digo. Así que enfócate y de nuevo, ¿no? Y hoy cuando estuve con la delegación, con el equipo salvadorey en la ceremonia de cierre, estaban él y estaban las muchachas también. Y le dije, trabajen para que hagan muchos Bryans y muchas Bryanas. Porque el deporte hoy es con igualdad de género. Es tanto para hombres como para mujeres. Y eso realmente es tal vez uno de los cambios más lindos que ha habido en el surf. Que hemos pasado de ser un deporte mayoritariamente de hombres. Sí, se ha visto muchísimo. Sí, y hace 30 años es un deporte de hombres blancos de países ricos. Y se transformó, ¿no? Y tenemos senegaleses, y tenemos chicos de todos los colores. Realmente es muy lindo. Bueno, lo vi. Y me gustó también la ceremonia de poner todas las arenas de todos los países y de todas las zonas de las delegaciones. Fue bonito. Bueno, hoy le dejamos el certificado, porque la caja ahora es... La caja con las arenas. Sí, claro. Ese es el certificado. No, le dejamos el certificado. Ah, ya, ya. Dicen que la caja de las arenas es para que ustedes la cuiden y la pongan en un lugar. Vienen de todas esas playas. Son 51 playas. Las playas vienen, las arenas son... Hay arenas de lavas, negras, de coral, de cuarzo, de caracoles, todo tipo de arenas. Claro. Y todas esas arenas las van poniendo y esas capas de arena, la idea la diseñé en el 96 y mi idea, cuando terminaban todos, revolvía la arena. Y cuando la vi, por primera vez todo así, esto no lo puedo tocar. Claro. Era una herejía tocar eso. Y quedaron las capas así y así quedó la ceremonia para siempre. Entonces, mi sugerencia es que la pongan o en un lugar visible en la ciudad o en el aeropuerto, que la gente los reciba al aeropuerto y se encuentre con la historia. Esa caja de las arenas es 51 países que vinieron a Salvador. Sí, en el aeropuerto y que lo diga, ¿no? Claro, en 51 países que vinieron a Salvador, en paz, a través del surf. Es una... ¿Una tabla de surf chiquita? Una tabla plegable. No, tenemos un lycra. Ahí busqué el 0-1. El número 1. Gracias. Y como hemos seleccionado los atestados olímpicos, ha sido calificado para competir en los gozos olímpicos. Y un juego, y un juego de todas las medallas. Wow, gracias. A los ganadores de las dos categorías de damas y de hombres. Muchas gracias. ¿Las mostramos? Sí, sí, claro. Ahí estamos. Gracias. Ahí está. Gracias. Un lindo recuerdo. A ver si lo animamos a que se vengan las olas. Gracias.